Hoy estamos en esta clausura de teje al carnaval, uno de esos cursos que son redondos y que siempre vienen muy bien. Al final trata de unir el carnaval y las mejoras laborales para un grupo de mujeres, en este caso desempleadas, que se puedan dedicar al mundo de la costura y de la confección en un futuro. Para Fundación La Caixa y CaixaBank, el colaborar históricamente con un proyecto extraordinariamente positivo para sacar adelante nuevos puestos de trabajo como era Tejel Porvenir, tenía claro que debería tener una continuidad y esa continuidad tuvo una magnífica oportunidad con la llegada de este carnaval a destiempo. Un carnaval que desde luego también implica desarrollar nuevos trajes, disfraces para familias que desgraciadamente no tienen ni los recursos ni probablemente la motivación para poder bajar al carnaval chicharrero. Y sobre todo la finalidad de estos disfraces que son para niños que no tenían ni un disfraz y eso no es posible en carnaval, que los niños no tengan disfraces. Y hemos disfrutado y yo invito a que formemos más grupos así y que fomentemos que todo el mundo tenga que salir disfrazado en carnaval. ¡Vamos carnaval! Seguimos trabajando en mejorar la ampliabilidad de nuestra gente. ¡Vamos! 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 Gracias.